Participamos en este foro porque creo que nos estamos identificando un poquito con esta lucha de igualar, de igualdad entre mujeres y hombres en todos los sentidos que conlleva. La actividad que vamos a organizar va a tener lugar en colaboración con la señora Carmen Botia, que es Técnico Superior de Biltzen y tendrá como parte principal la conferencia intitulada Cómo hacer que mi familia sea fuerte e igualitaria. Esto va a ser presentado por la señora Daniela Andréica, que es doctoranda en la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. También su tesis de doctorado ha sido las mujeres rumanas en España, emigración, integración y futuro. También vamos a presentar un programa folclórico y una exposición de trajes rumanos. Yo creo que la igualdad es un tema que tenemos que inculcar un poquito a los chavales desde muy pequeños y trabajar también en la familia y luego poco a poco al salir en la sociedad y a estar un poquito preparados y a vernos como iguales y trabajar también como iguales.